Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la octava competencia, segunda válida del Rainbow Six, hoy aquí en Goldstream Park Championship Meet. Día de fiesta, el Sunshine Million. Tarde clásica en Goldstream Park. Ya han corrido par de clásicos. Dos pruebas que han levantado el público de sus asientos en las tribunas de Goldstream Park. Vamos a ver qué sucede en esta octava competencia. Es la segunda válida. Quedan 1.245.000 formularios o tickets vivos en el Rainbow Six. Muchísima gente acertada. También muchísima gente selló más hoy. Ahí está un ticket del Caribe en línea con Galleon Mass. Y de este servidor también. Una carrera muy bonita la ganada por Galleon Mass en la Sunshine Million. Entrando el 11, Malroy, número 11. Lo va a hacer estar a Cherokee, el número 12. El juez atento, segundos apenas. Atención. Se mueve un poquitico el 6 dentro del aparato. Tratan de acomodarlo. Arrancan los competidores. Alargada parejita con la sección del 8 Pickers Corner que se ha quedado en la última colocación. Y el número 12, Starship Rocket. Viene rápidamente Arcadaddy por la parte central de la cancha. Y por dentro, Raising My Game a tratar de dominar. Raising My Game aprovecha la baranda y se va al primer puesto. Se quedó en el segundo Arcadaddy. En el tercero trata de meterse Troubling Infinix. En el cuarto por fuera viene Malroy. Luego viene quedándose el número 6, Island Therapy. Junto al 1, Hurst to My. Luego viene apareciendo el número 9, Ford Dixie. Más atrás aparece el 4, Vigas. Junto al ejemplar número 10, Dominay. Más atrás trata de meterse en la pelea Unspoken Quality. Y dejaron a Starship Rocky. En la última colocación, 23-3. El parcial para los primeros 400 metros. Raising My Game está en punta. El pupilo de Safi Joseph. En el segundo trata de meterse Arcadaddy en la pelea. En el tercero por fuera Malroy. Con un pequeño tropiezo allí Paco López. En el cuarto aparece el 5, Troubling Infinix. Más atrás aparece Island Therapy. Junto al número 1, Hurst to My. Luego viene tratando de meterse en la pelea Dominay. Junto al número 9, Ford Dixie. Más atrás aparece el 4, Vigas. Con el 3, Unpoken Quality. Más atrás, Starship Rocky. Que pasó el penúltimo y dejó a Pickett Corner. En la última colocación, 47-1. El parcial para los 800. Está en punta. Raising My Game a medio cuerpo. Arcadaddy en el tercero. Troubling Infinix trata de meterse en la pelea. Cuando vienen al giro de la última curva. El 2, Raising My Game está en punta. Trae cuerpo y medio. Desde el fondo trata de mejorar el número 11, Malroy. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar. Domina Raising My Game. Se abre un poco. Insiste ahora por dentro. Troubling Infinix. Troubling Infinix. Le dejaron la baranda y corre mucho. Pegado a la baranda interior. Raising My Game en punta. Troubling Infinix con Luis Sáez. Corre mucho. Troubling Infinix está pasando a liquidar la octava competencia. Le dejaron la baranda y se lo ganó Luis Sáez. Ganó Troubling Infinix. Segundo para Raising My Game. Tercero es Air to My. Cuarto para Vigas. Cuarto para Vigas. Gracias.